Hoy dábamos una nota que tenía que ver con la información de que el 50% más del 50% de los mexicanos no hacemos ejercicio así que luchar contra el mondongón para bajar unos kilitos del canastón el ejercicio una buena recomendación hicimos el ver sin esfuerzo y a propósito de los mares donde nos encontramos la ONU alerta sobre la contaminación en mares del planeta el reporte venga la contaminación por basura ambiental en mares y océanos provoca la muerte de 100 mil animales marinos anualmente en todo el planeta precisó la representante de la organización de Naciones Unidas en México para el medio ambiente Dolores Barrientos Alemán y que participará en la visita a diversas universidades y organismos de la sociedad civil para abordar los temas de educación ambiental en Veracruz en el 2050 si seguimos contaminando y llenando de basura plástica los mares y océanos 2050 ya no vamos a tener peces, va a haber más plástico que peces la cifra es parte del antecedente en la tercera cumbre mundial de mares y océanos que se celebrará en Portugal a mediados de este año denunció la falta de una legislación nacional que prohíba los plásticos de un solo uso alertó por las afectaciones que pueden registrarse en las cuencas hídricas del territorio nacional al tiempo que alertó sobre los daños a la salud que provoca el uso de plásticos 90% del agua que consumimos en botellas de plástico trae partículas de plástico o sea los alimentos del mar traen partículas de plástico ya y eso tiene un impacto muy fuerte en la salud compartió el mensaje de la ONU para que las industrias hagan una transición de los plásticos desechables a otros productos citó a Baja California Sur como uno de los casos de sustentabilidad ambiental donde quedaron prohibidos los usos de plásticos los plásticos biodegradables en opinión de la ONU no son sustentables así lo dijo Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo Noticieros Televisa Noticieros Televisa